Y más información, anoche los pobladores de Rajrujá en Alta Verapaz sufrieron con inundaciones en su zona de comercio. Es Walter Mas con los detalles. Adelante. Colapsan los drenajes en el municipio de Rajrujá, en el departamento de Alta Verapaz. Esto a consecuencia de las fuertes lluvias que azotó el área, el cual provocó que el mercado central y decenas de negocios se inundaran. Algunos afectados que perdieron sus productos y otros enseres, sin embargo, hacen un llamado a las autoridades municipales de Rajrujá buscarle una solución de manera inmediata a la problemática. Esto se produce año con año en época de invierno. Por esa razón solicitan un cambio en la red de alcantarillado y evitar estos inconvenientes que al final de cuentas les representa pérdidas en lo que respecta a lo económico. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.